¡Hey! ¿Qué más mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Por acá me encuentro en Tuluá, esto queda en el Valle del Cauca. Hoy hay un torneo de estona acá, organizado por Joyería Oceán y nos invitaron acá a Jeffrey, a Betancourt y a mí, a que fuéramos jurados. Acá hay varios parceros que van a participar, apenas están llegando, son más o menos las 9 de la mañana. Y este parcero, yo me lo trae Pereira, pues yo le dije que sí quería venir porque él no tenía plata, obvio. Este parcero antes, un día llegó a la casa cuando estaba más pequeño. Es que más pequeño es así. Más de lo que soy. Y llegó a la casa y me llamó y pues yo no lo conocía ni nada y me fui a una foto y pues yo la vi normal. Entonces antes este parcero era un seguidor, pero resulta que se vino a ir a Pereira y pues se volvió parcero nosotros. Empezamos a montar y empezó a salir con nosotros y ya se volvió parcero. Entonces nada, hoy estaba por acá. De Pereira acá fueron como una hora y media, pues de cerca. La verdad y este pueblo es bacano, es como grande, Tuluá es grande. Y nada, que ya estaba yo con el dueño de Joyeria Oceani en Medellín y me dijo, hey vamos a hacer un evento que en Tuluá, ¿por qué él es de acá en Tuluá? Y yo, ah, hágale una idea pues en menos de un mes y se hizo el evento, se hizo real. Este parcero es muy entregado a lo que hace, ya es el que está allá. Él es el dueño de Joyeria. Él vende todo tipo de joyas y de prendas en oro y en plata. Muy chima el negocio que tiene, es muy entregado a lo que hace y le gusta mucho apoyar el deporte y eso está haciendo hoy. Apoyando el deporte de todos estos pelados. La idea de este año 2022 es reactivar este tipo de eventos, pues para que la gente se motive, empiecen a practicar el deporte. Esa es como la meta, porque por esto del coronavirus y la pandemia, el año pasado estuvo muy quieto esto del movimiento, del zoom, de los eventos. Pero ya están volviendo a reactivar, ya digamos en este caso la policía, las alcaldías y la gente que presta los sitios para este tipo de eventos. Ya se están prestando para eso, pues porque ya no hay como tantas cosas en cuanto a la pandemia, pues tantos cuidados en cuanto a tapabocas o aglomeraciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!